...quienes se han visto perjudicados, algunos han perdido prácticamente sus familias. Hola, 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 hola. ¿Ya? ¿Se ha hablado de una reivindicación posible? Perdón, más fuerte, por favor. ¿Hay alguna reivindicación de los pobladores? Yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que ha señalado el presidente regional, César Villanueva, es el tema de la búsqueda, el rescate de nuestros familiares que todavía no se encuentran con nosotros y que lo más probable es que están enterrados entre esas rocas enormes que ustedes se han podido ver. Y para eso necesitamos acelerar los trabajos para que puedan pasar las maquinarias que el gobierno regional se ha preocupado en traer y que obviamente sabemos que el huayco se ha llevado el puente. Entonces tenemos que establecer poco a poco la entrada de las maquinarias para que comiencen a remover esas piedras. Hemos traído perros rescatistas para ayudar a buscar a nuestros familiares. Creo que también tenemos que ayudar a que los familiares que han fallecido sean enterrados dignamente. Y de allí, en paralelo, tenemos que proveer la ayuda inmediata a los familiares vivos, a los jóvenes que han quedado huérfanos, como hemos visto, una familia donde se han quedado con una tía que los va a acoger acá y que vamos a preocuparnos a través del Ministerio de la Mujer y el gobierno regional a proveer el apoyo necesario a estos jóvenes para que tengan de todas maneras su oportunidad de tener estudios, de poder desarrollarse en la vida como todos nosotros. Además de esto, tenemos que proveer también el apoyo de salud que se está haciendo ahora a través de MinSA. Tenemos que agradecer el esfuerzo que está haciendo Defensa Civil a través del general Murgaitio, que está presente aquí y que está proveyendo todos los materiales que se requieren para la reubicación y reconstrucción. Hemos señalado también, junto con el presidente regional, el tema de replantear a esta comunidad, a este centro poblado, una reubicación más alejada de la quebrada, porque, por supuesto, porque si no, nos estamos exponiendo nuevamente a una nueva, al riesgo de nuevamente otro huaico. Para eso, justamente hemos conversado con César y con el general Murgaitio, que en coordinación con Defensa Civil se tiene que establecer la alternativa para ubicar sobre todo las casas que todavía han quedado cerca a la quebrada. Hemos hecho la indicación del riesgo de seguir talando el monte, talando los árboles, porque por ganar chacra, también ganamos el riesgo de que con las lluvias pueda haber otra avenida. Por lo tanto, son las medidas que estamos haciendo. Se han traído víveres, se han traído calaminas, se han traído carpas, botas, en general material diverso que pueda ayudar ahora a solucionar las necesidades básicas. Son las necesidades básicas inmediatas las que estamos tratando de resolver. A través de INDECI se ha creado una zona de letrinas, porque entenderán que el huaico también ha destruido el tubo que tenían acá, y todo esto tiene que hacerse nuevamente. A ver, una por una. ¿Es necesario, usted cree, fumigar la zona? La maquinaria pesada probablemente esté llegando mañana, me parece. Está, ya está acá. El problema es cómo cruza, está acá, está en Sauces. El problema es que tiene que cruzar la quebrada y hay una parte de la carretera que ha sido bloqueada, entonces hay que sacar todo eso para pasar la maquinaria. Efectivamente, también salud tiene que ver el tema de la fumigación. En el caso de que esta situación se prolongue, obviamente esto va a traer un conjunto o una serie de problemas, como enfermedades estomacales, respiratorias, y también el tema de la fumigación va a ayudar a mantener la salud. ¿Se va a declarar en emergencia la zona? Yo creo que eso corresponde a una evaluación que haga el gobierno regional con defensa civil. Por el momento creo que ya ha pasado el momento más difícil, por lo tanto, no sé si lo correcto sería ya declarar en emergencia o más bien abocarnos a resolver los problemas inmediatos de la población. Dejemos ese tema, primero preocupémonos en los damnificados, después veremos ese tema. Lo primero que tenemos que hacer es ver la situación de los damnificados. Me parece de mal gusto que en estos momentos de dolor estemos viendo temas que más entran al carácter de limitación geográfica. Por eso le digo, el tema vamos a resolverlo después. Primero aboquemos al problema inmediato que nos tiene acá a todos presentes. Les agradezco a los medios de comunicación que también han hecho su esfuerzo de venir hasta aquí para decirle a todo el Perú lo que está pasando en un lugar pequeño del país, pero tan importante como Lima. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, que visita in situ esta zona del desastre que se ubica en el caserío del Porvenir, en el distrito de Sauce, provincia de Picota, en la región San Martín, acompañado de la ministra de la Mujer, Ana Jara. Entonces el presidente ya se retira comprometiéndose a que las instituciones del Estado puedan brindar la atención necesaria a estas familias y sobre todo a los niños, algunos de ellos desamparados. Continúan las labores de rescate, aunque en estos momentos se ha desatado una lluvia, lo que va a imposibilitar que la misma continúe. Al parecer ya se estaría reanudando el día de mañana. Vamos entonces ahora a estudios centrales.